¡Imagran de controladores! ¡Es de lo mejor! ¡Covera aquí el unido! ¡Que nos olvidamos! ¡Eso es un verdadero y un jugo! ¡Dos piezas! ¡Cinco al unido! ¡Vaya ya nos cierra! ¡Nos vemos lo mismo! ¡Hab�� hasta este tipo de cariño! Ya ha costado el centro y sale nada más, ganadero que Jeff Seattle. ¡Otra legenda de la lucha libre! ¡Jem ya regresó a tener la libertad de salud, Y si llega la acompaña, el Ángel Rodríguez. Carlos Guerra, Eva Anels. Eva Anjete. Y Andá de Orar. Y ella aquí la celebración. Pero traigo ahí, no lo voy. Y ahí está, Guaya. Mujeres. Moño, es tremendo luchador. Como tú has dicho, tremenda leyenda. Todo el mundo conoce la trayectoria. Mire, Chávez, un luchador mundial. Bueno, hemos visto perfectos luchadores aquí en Summit in Dio. Empezamos con Roland. Luchadores que mundialmente Salió Vampiro, ahora Jeff Yared Luchadores de España que se han dado con ustedes En el mundo entero, en Puerto Rico Miguel Pérez, Huracán Castillo Ricky Banderas, bueno Axel Esto ha sido como tú dices, un manjar De lucha libre, y nos preparamos Para recibir al oponente De Jeff Yared, que esperamos que salga Por la cortina Bueno, Carlos Sierra, la acción A la acción, al rojo vivo Mira que es, nada más Y hasta las 10, que ya está cortando El intercambio Arroyo Pero esto nos pinta Que va a tener un presente encuentro Este estrella Que es claro, que es hora de complementar Todo es alguien Más que quede este encuentro Este es el intercambio Arroyo El hombre que comienza el guilloso del campo corriqueño Mira la abandona de Puerto Rico Su camisa, su gorra Con la estrella de Puerto Rico La mala picada Lo recibe Don Gerbón Y de Lua contra L Y de Lua Bueno, hay que tremendo encuentro Ya que dice Lua De Jare campeón de la L Donde hay Ha afectado muchos campeonatos en su día En su historia de Chichita Chain the Glamour Boy Ha sido campeón también De la Lua Campeón intercontinental Campeón en otras organizaciones Estamos viendo Batalla de campeones Eso es correcto Carlos Sierra Estás hablando con palabras Con luz Ahí está Jeff Jareff Chain the Glamour Boy La pregunta ¿Quién será el vencedor En este encuentro? Bueno Axel Vamos a ver Como en la acción Mira a Jeff Jareff Viendo la camiseta ahí De Chain the Glamour Boy Pero que tiene en mente Jeff Jareff Mira esto es una falta de respeto Para ese luchador Ahí está el ataque de Chain Rápidamente Introduce a Double Chain Busca ahí Rápidamente el expulso Pachetazo Lo prepara rápidamente Lance de cuerda Viene No lo deja Jeff Jareff Se escabulle Y Chain the Glamour Boy Quiere ver acción Al primer momento Que tuvo oportunidad Se fue fuera del cuadrilátero El árbitro contando Porque la acción Tiene que ser dentro del ring Y mira como la gente Aclama a Chain De Glamour Boy Oye se le giró Ahí entra ahora Jeff La pescosa en la cara Contra Chain Le dice Échate pa'cá brother Lo está insultando Con esas palabras Lo prepara Lo invierte Lo lanza contra la cuerda Viene el pulso Lo esquiva Oye mira hábilmente Lo esquiva de nuevo Derechazo en la cara Lo esquiva de nuevo Derechazo en la cara de Chain Busca la cuerda Se lo lleva Con ese lance Por el sueño Bueno pero mira Como lo sorprende Glamour Boy Chain Ahí nada más Y nada más Cae Jeff Yare Jeff Yare no ha podido Descifrar el tren De pelea De Chain Y mira las consecuencias Está en la afra Del cuadrilátero Chain va y lo busca Y mira contra la valla divisoria Oye el ataque sólido Oye este Chain No cambia brother Lo iba a dar Con el trago Pero dije pues Primero me dio el traguito Luego el puñito Y sigue el ataque Rápidamente En la frente de Chain De Glamour Boy Pero mira Responde con una patada Lo invierte ahí Lo lanza El impacto sólido Bueno Chain De Glamour Boy Tiene la parte ofensiva Del encuentro Atacando a Jeff Yare Hoy y Axel Aunque ellos son De bandos diferentes Irónicamente Tienen un estilo Bastante parecido El de Jeff Yare El de Jeff Yare y Chain De Glamour Boy Bueno en esto estoy contigo Carlos Sierra Mira ahí el ataque Rápidamente de patada De parte de Jeff Yare En la anatomía De Chain De Glamour Boy Que se incorpora Poco a poco Va a ir rápidamente Lo prepara en el esquinero Lo mide Palmetazo en el cuello Pero mira la cara de Chain No le ha gustado esto Y esto me duele a peligro Otro palmetazo De parte de Jeff Yare Contra Chain De Glamour Boy Y está ahí Recargando la batería El impacto de nuevo Se molesta Chain Otro impacto Se sigue molestando Mira el cielo Ahora lo comoda Palmetazo Palmetazo Sigue el destino De parte de Chain De Glamour Boy Bueno Chain Ha contrarrestado En estos momentos A Jeff Yare Mira como lo invierte La experiencia de Chain Pero la energía Lo tiene ahí Pero mira La experiencia De Jeff Yare Ha sorprendido Al chico glamouroso Oye se lanzó Con ese tope Se quitó a tiempo Jeff Yare Lo lanzó Como un misil Y se estrelló Contra el poste Se lastimó El hombro Chain de Glamour Boy Y ahora el ángel El manejador De Jeff Yare Me dice que el ataque Chain está lastimado Es el momento Que tiene que aprovechar Ahora Jeff Yare La guillotina de cuello Aplicada hábilmente En malas condiciones El chico glamouroso El ganadiense Que llegó a Puerto Rico Y ya se considera Puerto Riqueño Es nada más Y nada menos Que Chain de Glamour Boy Tremendo encuentro Que estamos viendo aquí Mira como Jeff Yare Ataca con fuertes golpes Fuertes puños El cual tienen dominado A Chain de Glamour Boy Hoy en las afueras Hoy Axel Hemos disfrutado De un tremendo cartel De lucha libre La acción no se detiene Aquí en la idomua Y como le ha dicho Todo el tiempo De Puerto Rico Axel Para el mundo Eso es correcto Y mira como rápidamente Lo introduce por la cuerda Rápidamente Jeff Yare A Chain de Glamour Boy Lo pone en la segunda cuerda La guillotina de cuello Aplicada hábilmente Busca la cuerda Viene ahí Se quita Se ha lastimado La parte noble Con la segunda cuerda Jeff Yare Momento que tiene que aprovechar Chain de Glamour Boy Lo prepara otra vez Jeff Lo lanza contra la cuerda Lo esquiva Chain Busca el impulso Viene Le está aplicando La dormilona Bueno la astucia De Chain de Glamour Boy Pudo parar el tren De pelea de Jeff Yare Por un momento Pero mira Jeff Yare Lo sorprende con la dormilona Aprieta Aprieta Fuertemente Quiere mandar al país De los sueños A Chain de Glamour Boy Cosa que está logrando Mira Jeff Yare Lo tiene ahí Axel Aprieta Aprieta Y aprieta Se siente el castigo Ahí hábilmente aplicado Mira la cara de Chain Luego de ese castigo De parte de Jeff Yare Le está quitando el aire Está cediendo Chain de Glamour Boy El referee que lo es Pikachu está pendiente Viene ahí Lo está chequeando El conteo de uno De nuevo lo chequea Le alza la mano El conteo de dos Si baja la mano de nuevo Viene el encuentro Otra vez lo está chequeando Pero no Chase para la mano A mitad de camino Y está buscando El segundo aire Se está incorporando Buscando ahí el aliento El chico gran moroso Golazo en el abdomen Otro golazo Trata de zafarse Busca la cuerda Lo esquiva Busca el impulso Lo esquiva de nuevo Viene ahí Se lo lleva Con esa ranita Lo tiene una Dos No se deja Jeff Lo invierte Le quiere aplicar La figura cuatro Y efectivamente Lo ha aplicado La figura cuatro A Chain de Glamour Boy Bueno la figura cuatro Peligrosísima Todo el mundo está de daño Que ha hecho Jeff Yare Con esa figura cuatro Aprieta fuertemente La tiene bien aplicada Chain de Glamour Boy Se retuerce de dolor Jeff Yare confiado Que esta va a ser Su llave de victoria La tiene ahí Aprieta Jeff Yare Fuertemente Chain en la lona Buscando el corteo El árbitro Solamente son dos Axel Mira como aprieta Le quiere partir las piernas Ahí al chico El amoroso Sabe peligrosa La cual le vacía La hormiga El ruido El muro Sigue ahí Trata de invertir A Chain Y mira Ahí por poco El desierto Pero no Se lanzó rápido De Jeff Yare Y Chain mira Como se siente El dolor en su cara Como que se lanzó Si vimos bien claro Que fue el ángel Que no lo permitió Que se virara completamente Le dio una ayudita Ahí a Jeff Yare Para que castigara Ahí al chico El amoroso Chain Mira si todo el mundo Lo vio No permitió Que se virara La figura cuatro Para hacer más daño Para hacer más castigo Para causar más dolor Nada más nada Que Jeff Yare Pero Chain Está tratando de virarla nuevamente Vamos a ver si el ángel Hace lo mismo Mira Ahora es el momento Está tratando de virarla Y creo que lo ha logrado El árbitro lo ha visto Axel Mira Ha invertido La figura cuatro Está castigando Chain Pero hoy Jeff Yare Busca la cuerda Tiene que soltar Chain Oye Movida peligrosa Chain está lastimado La rodilla El tobillo La pierna entera Luego de esa figura cuatro Aplicada Por Jeff Yare Una llave peligrosa En la cual Le ha costado la carrera A muchos luchadores El castigo Es inminente Y mira como rápidamente Lo está preparando ahora Lo lanza contra la cuerda Le espera la patada En el pecho de parte de Chain Busca la cuerda Y el puño volador Bueno mira como la fanaticada Está contenta Ambos luchadores en la lona Fue el momento Tenemos con Chain Para ir contrarrestar Para ir contrarrestar Ataque a Jeff Yare Ahora es el momento Para aprovechar Para contrarrestar A ver si se lleva la victoria Tierra a Chain Y ataca fuertemente El rodillazo lo prepara ahora Lo tiene ahí Lo tiene No se deja Chain Lo está midiendo Guillotine de fallo Jeff Yare Le iba a aplicar la paralizadora Chain rápidamente Se movió No se dejó Y se llevó A Jeff Yare Vamos a ver que sucede El ruido platinado Chain En este momento Se ha puesto en el pie Jeff Yare Quiere atacarlo Chain contrarresta Oye Axel Ahora se han cambiado Los papeles Y creo que es el momento Que Chain Va a coger A Jeff Yare Y le va a dar La pena de su vida Una catapulta Lazo en el pecho De parte de Chain De Glamour Boy Está midiendo A WJ Jeff Yare El campeón mundial De la N WA Y mira como lo hace La señora ahí Busca la cuerda Se lanza Y el cóspel La parte noble Al estilo único De Chain De Glamour Boy Distintivo de Chain De Glamour Boy Y ese corazón Nadie lo aplica Como él Pero mira como el ángel Ahí se ha descuidado Y toma para que coja Tú también Oye Axel La cosa se ha cambiado Desde los cielos Ahí estamos viendo a Chain Ahora si busca el corteo Uno, dos Pero todavía Tiene energía Double J Jeff Yare No lo puede creer Chain Mira la cara de asombro Levantó las espaldas Al corteo de dos Jeff Yare Lo acomoda Chain de Glamour Boy Coge su tiempo Se levanta ahí También el ángel Está distrayendo a Chain Lo prepara Lo invierte Lanzan ahí Pero mira Lo esquiva de nuevo Viene y se lo lleva Y se lo lleva con ese delicazo Mira el paquete Una, dos No, no Solamente el corteo De dos Por poco Se lleva la victoria Todavía Jeff Yare Tiene ganas de vencer Jeff Yare Todavía Quiere acabar Con Chain de Glamour Boy Pero el árbitro Se ha lastimado La pierna Ahí En esa movida Que tenían los luchadores Está lastimado Con esa rodilla ¿Qué sucederá? Mira Jeff Yare Está buscando algo Axel Está buscando Mira Tiene la bandera Ahí de Puerto Rico La bandera Que tiene Chain de Glamour Boy Lo ve ahora El impacto Sólido en la frente Un banderazo De parte de Jeff Yare Contra Chain de Glamour Boy Dice que es más inteligente Lo prepara ahora Mira Lo va a cubrir Lo tiene para el conteo Ahí está Pikachu Está maltrecho Luego del impacto Jeff Yare Se está levantando Le dice que cuente Bueno El árbitro no ha visto El banderazo Que le metieron A Chain de Glamour Boy Ahora está contando Una, dos Pero mira Chain todavía tiene energía Dice la bandera Ya lo detiene Y el ya de este Estrutre Lo intento De vencer A 999 Este chino de la Mordeca El árbitro dice Que no se encuentre En 3 Sigue el encontro Axel Ahí lo esquiva Chain Rápidamente lo tiene Lo levanta el peso Una contra Bona Correo en el cuello Va a usar la altura Lava de Ojo Buscando la persona cuerda A eso la señora Arceado se prepara Se lanza Con el solazo De los aires Lo tiene ahora Para que toda Una, dos Y tres Ya llevando La historia De todos los representantes Game de Glamour Boy A vencer A ganar su chero Y se le dejó A la pala Sin cara Con esa prevenida La victoria Hoy vamos a decir Cuando pensamos Que con el asesor De todo parecido Rápido De momento Rijosca Y el codazo Es el chero De el mundo Lo conoce Distintivo De Chain De Glamour Boy Pero el ángel Pero el ángel no ha ido Que ha pasado En este encuentro En el cual No pudo vencer A Chain De Glamour Boy Es lo que te digo Mira Le está reclamando Que ha pasado Está también Fernando Cono El hombre más legal Que tiene Puerto Rico Bueno Axel Aquí cualquier cosa puede suceder Sabio Vega Tiene los cascos Volados Jeff Yare También es un tipo Que pierde la tabla Rápidamente Vamos a ver No se fía de nadie Jeff Yare Está discutiendo Ahí con Sabio Vega Axel ¿Qué sucederá? Bueno Y Jeff Yare Como que le está echando Ahí la culpa Al ángel Rodríguez Que dice Sabio Que no le mira la cara Que cuando le habla Que no le mira los ojos Otra vez Mira lo esquiva Le dice que lo mira los ojos Jeff Yare Está faltando Respuesta a Sabio Vega Esto no me huele bueno Mira como Sabio Le toca el pecho No le gusta esto A Jeff Yare Le está reclamando La derrota Que tuvieran De Shane De Granos Voy aquí A estos DVD Top of Actitude 2 Y la verdad Que toda la fanaticada Todo el público En el siglo Se siente disfrutando Y mira Esto me huele Que se va ahí De control Bueno Todo el mundo gozando La tabla que está gozando Como nosotros esperamos Que todos ustedes gocen Porque Ido Mua Es sello de garantía Que están disfrutando De la número uno Y la mejor Ache Ahí está Fernando Toro Sembrando la paz Diciéndole que piense Que coja las cosas Con calma Mira está Está calmando a Sabio Vega Fernando Toro También el ángel Que piensen bien las cosas Sabio trata ahí De seguir Pero no Lo está aguantando Fernando Toro El hombre está implantando La paz Aquí en este encuentro Dice Piensa bien las cosas Sabio El hombre Tú sabes que Fernando Toro Es una persona Que es un cerebro Y mira Jeff Jared como rápidamente Le está diciendo que sí Le dice que se aguanta ahí Pero mira Le da el abrazo No ha pasado nada Que se fue de control Con los cordones Parece que hicieron las pases Bueno Axel Todo el mundo conoce a Sabio Vega Sabio es una persona Que cuando las cosas No hacen a su manera No se hacen a su manera No se hacen a la manera Que a él le gusta Él pierde los cascos rápidamente Se molesta Se prende Se enfogona Axel Pero parece que vimos Que se hicieron las pases Aquí entre Jeff Barber Y Sabio Vega Bueno La truja la tiene Tomas Regal O sea que Tomas Regal Quiere llevar el control De la ídolo a Sabio Vega Que era gerente general Tomas Regal El Costa 2 Y Sabio Vega No te ha gustado O sea que Tomas Regal El don está Ñer Bueno Lo que está pasando Es que no fue la mano De usted Pero es un caballero Lo que dice Es que el claro Se va a pensar Si me conoce Es que hay Deerno Pero es que Es que Evo H Bijo Es que Tiene 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 Tiene